Gracias por el informe, muy buenas tardes. Ya ha decretado el estado de catástrofe en Chile. Son varios los sectores que buscan tomar diversas medidas preventivas ante el brote de coronavirus. Uno de ellos, el Colegio Médico, que está reunido a esta hora con la SOFOFA. Y están en eso todavía. Juan Carlos Alarcón está en el lugar. Adelante, Juan Carlos. Sí, y contesta Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, a propósito de la flexibilidad laboral. Ellos han tenido una reunión con la presidenta del Colegio Médico. Ellos le han expuesto, como a distintas organizaciones sociales, las cifras, las curvas que ha proyectado el Colegio Médico. La recomendación básicamente es utilizar todos los instrumentos disponibles que tiene el marco laboral vigente de flexibilidad, tanto espacial como temporal. Espacial me refiero a trabajo a distancia, temporal, distintos tipos de jornada. Existe un instrumento que se llama los pactos de adaptabilidad, que lo hemos usado poco. Requieren el acuerdo con el sindicato. Y solamente lo pueden usar aquellas empresas que tienen una sindicalización mayor a un 30%. Entonces el llamado es que tanto sindicatos como empresas seamos proactivos en llegar a esos acuerdos de pactos de adaptabilidad. Porque una vez que el sindicato acuerda con la empresa el acuerdo marco, luego la empresa puede pactar con cada individuo una jornada diversa que se adapte de mejor forma a su realidad personal. Y es que ya estamos en directo para la Televisión Nacional, aprovechando la coyuntura, digamos, le quería hacer una pregunta a usted, si quiere correr el micrófono más, porque hoy día se decretó Estado de Emergencia a nivel nacional, que era una medida que ustedes como Colegio venían liderando y proponiendo hace bastante tiempo de que se radicalizaran las medidas. ¿Qué le pareció este anuncio y qué nos va a permitir a nosotros como sistema en general para poder abordar esta contingencia? Saludo el anuncio del presidente. Obviamente comprendo la complejidad del momento que tiene que ser gobernar en momentos como este. Yo lo he señalado, como Colegio Médico hemos hecho un llamado a la unidad y a respaldar al gobierno en medidas que son todas complejas. Pero también hemos pedido que estas se hagan con premura y no cuando la sobrecarga asistencial nos produzca peores resultados sanitarios. Tal como decía Bernardo, aplanar la curva es un desafío que nos tiene que comprometer a todos y a todas. Este estado catástrofe permite tener excepción constitucional que nos permitiría también avanzar en varias medidas que ya habíamos estado dialogando, tanto en poder definir cuántos son los momentos para suspensión en algunas regiones de la libre movilidad, eventualmente fijación de precios, medidas que permitan suspender la especulación. Sabemos ya y conversamos el día de hoy que hay supermercados y parte del retail que ya han tomado proactivamente medidas y justamente hay una fiscalización por parte de entidades de que no exista especulación de precios, pero también hacer un llamado a la ciudadanía que nos colabore en muchas de esas instancias. Nosotros esperamos conocer en el trayecto del día cuáles van a ser las medidas que van a estar incorporadas dentro de esta excepción constitucional, como también hacer un llamado al gobierno muy explícitamente a que en mi calidad de líder del Colegio Médico de Chile yo necesito explicarle a mis médicos y médicas por qué el gobierno está tomando definiciones. Y la verdad, y lamento mucho, tengo poca información oficial de número de camas, de capacidades de pacientes críticos, de el rol que está jugando el Comité Asesor en fases fundamentales de las definiciones que ha tenido que tomar al gobierno, más que nada para poder transparentarlo a la ciudadanía y sobre todo al equipo de salud que va a ser la primera línea de enfrentamiento en este desafío sanitario. Porque viene la próxima etapa, ¿cierto?, que es cuando este virus se dispare, las proyecciones habrán de 40.000 casos en la última semana de abril, la primera de mayo, y ahí como usted ha dicho en días anteriores, muchas veces los profesionales de la salud tienen que optar, ¿cierto? Usted ha dicho, no lo vamos a hacer, nosotros no vamos a optar a quien ventilamos o no, digamos. ¿Qué información más le gustaría tener por parte del gobierno? ¿En qué el gobierno ha sido poco claro su juicio? Bueno, en muchas cosas. Necesitamos los argumentos de los datos, poder conocer los modelamientos matemáticos que ellos están utilizando para la toma de definiciones, así también cómo han sido justamente las características de los datos epidemiológicos que están en conocimiento para todos, la capacidad diagnóstica efectiva, porque tenemos antecedentes de una suerte de cuello de botella en torno al diagnóstico, y también cómo podemos fortalecer el rol del comité asesor. Nosotros pedimos mucho que se conformara este equipo. Se logró, pero hay recomendaciones que no están siendo seguidas, y algunas de las medidas que se han tomado por el gobierno no han sido con participación de una instancia como esta, que era algo que nos daba mucha tranquilidad. Y es por eso que yo reitero, y les pedido a las distintas partes que nos colaboren, a poder tener un diálogo más directo con el gobierno y con las acciones que se están tomando en salud. Espero que en este nuevo marco de medidas se tomen acciones mucho más concretas y extremas, porque, en definitiva, esto es una pandemia que ha puesto de rodillas a los gobiernos más potentes del mundo. Creo que tenemos que ser humildes como país y enfrentar esto con altura de miras, con mucha unidad, pero también reconociendo falencias y enfrentándolas todos juntos. ¿Qué medidas faltan? ¿Qué medidas faltan, se le pregunta? Hoy día tenemos dos desafíos. Una, el principal desafío es aplanar la curva. Tenemos dos formas de hacerlo. Una es contener los casos que hemos diagnosticado. Para eso tenemos que conocer cada uno de los ciudadanos que tiene este virus. Para ello hemos tenido algunos problemas, tanto por el aislamiento, por la cuarentena, como también de poder diagnosticar esos casos. Es por eso que nosotros hemos planteado que hay que reordenar estos procesos para justamente usar esa estrategia. En la medida que esto no empieza a resultar, nos acercamos a tener que tomar estas medidas más radicales que permiten disminuir la circulación de virus. Nosotros, quienes administramos y atendemos directamente a los pacientes, sabemos de la fragilidad de nuestra red asistencial. Estamos preocupados porque hay acciones que no se han tomado todavía. La reconversión de cama, los mismos criterios diagnósticos. Hoy día ya por fin hemos cerrado la llave del ingreso de personas desde países con transmisión comunitaria. Hago un llamado a la ciudadanía a ser muy consciente y limitar su movilidad también entre regiones. Porque quizá hay algunos de nosotros que no sabemos que tenemos este virus y podemos llevarla a regiones más distantes y desencadenar sin ninguna necesidad de desearlo un brote. Eso puede ocurrir en el país y así creo que tenemos distintas preguntas y iniciativas que dialogar con el gobierno justamente para poder proponerlas por el mejor, por la mejor desempeño del país. Nuestra comunidad médica está nerviosa, está ansiosa, quiere saber cuáles son los argumentos técnicos, pero yo no tengo la capacidad de leerle la mente al Ministro de Salud. Le pido que se ponga en contacto con nosotros, nos dé los argumentos de las definiciones para nosotros poder hacer las bajadas a nuestra comunidad y a todos los trabajadores de salud. La salud no se hace solo con los médicos, se hace con las enfermeras, se hace con los técnicos paramédicos, se hace con los auxiliares de aseo. Todos ellos también están muy preocupados. No hemos tomado iniciativas para proteger a los profesionales de salud de ya mayor riesgo, los que son muy añosos, que tienen enfermedades crónicas, las embarazadas. Hoy día las tenemos en los centros de salud y ya vivimos en Chillán un brote intrahospitalario donde tenemos casi el 50% de los funcionarios en cuarentena. Pido que se nos considere más en la información y también poder hacer nuestras recomendaciones de lo que vemos que está funcionando en la red. Presidenta, hoy día, perdón, se ha dicho también que los informes de la cantidad de contagios se van a entregar casi con 12 horas de desfase, es decir, nosotros vamos a conocer la cifra a las 9 de la noche del día anterior, lo que da un margen amplísimo porque esto está creciendo de manera exponencial. ¿Qué le parece esa medida? Me parece muy bien que lo hagamos de forma ordenada. Entiendo que se haya cambiado y de hecho recojo que sea a primera hora de la mañana porque da más horas en el día para los anuncios que idealmente tienen que ser o a las 13 horas o a las 21 por parte del gobierno. Creo que hay que entender que esta fiscalización y estos datos son con los cuales el gobierno está tomando definiciones, nosotros queremos tener acceso más directo a las características de esos datos y a también saber cuánto logran representar lo que está ocurriendo realmente en el país justamente con los datos que ingresaron, los pacientes que ingresaron con este virus. Son varias las medidas, creo que podemos dialogar con el gobierno, queremos apoyar al gobierno. Si al gobierno le va mal, nos va mal a todos. Se le pregunta sobre cerrar por completo algunas ciudades o con esta medida podría ser... Creo que tenemos que conversarla más directamente para poder ver cómo ha sido la distribución de los casos también porque hay casos que son solo importados, algunos que no tienen el antecedente, eso es parte del estudio epidemiológico del caso, nosotros no tenemos ningún dato de eso, que es justamente lo cual me imagino utiliza nuestro ministro al momento de tomar definiciones o asesorar al presidente para que tome estas definiciones. Es esa parte de los argumentos que creemos que es necesario conocer justamente para respaldar las medidas que se están tomando. A primera manera, hasta que esto no se decrete, hago un llamado a los ciudadanos o no trasladarse entre las regiones, sobre todo quienes tengan síntomas respiratorios, sobre todo quienes hayan estado en contacto o vean frecuentemente una gran cantidad de personas y no estén ya con el llamado que ha hecho el colegio, que es a quedarse en la casa. Se le pregunta sobre los test de coronavirus, ¿se podrían acabar antes de tiempo? Muy estimado. No hemos conocido los datos oficiales y eso es justamente, yo creo que una parte de la información de riesgo es transparentar y poder dar tranquilidad. Se han acabado los kits hasta en los primeros países del mundo. Nadie va a juzgar al gobierno porque hay retraso, si es que se está planificando la contención. Sí podemos redirigir a qué pacientes tomar y a cuáles no y también reeducar a la ciudadanía a si es que tiene fiebre y tos, quizá no acudir a los recintos asistenciales en este momento porque nos quedan pocos kits y en un futuro, cuando lleguen las nuevas partidas o cuando tengamos más capacidad como país, efectivamente salir a testear universalmente para hacer la estrategia del gobierno que era contener los casos presentes. Hasta que eso no ocurra, yo en realidad, y le pido también al gobierno, nos permita colaborarle en este desafío sanitario. ¿Cuál es la... Se le pregunta si hay algún estimado de cifra de letalidad, un cálculo matemático que ellos han proyectado? Porque el colegio es medio. Estamos también esperando poder conocer los modelamientos que tienen ellos, cuál es el número de reproducción que se estima en Chile. Eso necesita saber de cuántos casos llegaron importados al país y cuántos casos han sido de diseminación nacional. Todavía el comportamiento sigue siendo mayoritariamente dentro de los clústeres, dentro de los grupos, aunque hemos tenido personas que se han contagiado de forma aislada. Eso permite estimar cómo sube la curva. La curva va a subir de todas maneras. De todas maneras vamos a llegar a los grados de saturación del invierno. El tema es que ojalá este tenga el menor impacto posible. Ese es nuestro desafío. Ese es el desafío también del gobierno. Obviamente hay distintas estrategias y yo espero que trabajemos en que esas estrategias sean compartidas, conociendo también las limitaciones que nosotros vemos en la red, en el diagnóstico, en el comportamiento, limitaciones en la notificación, donde tuvimos algunos retrasos el fin de semana, por eso tuvimos esta explosión de casos el día lunes. Hay el ánimo de colaborar. Soy muy reiterativa en eso, pero necesitamos que el gobierno nos permita ayudar. ¿Cuál es el llamado que se le pregunta sobre la participación del colegio médico en todos los funcionarios, en términos de estar en la primera línea de salud, por cierto, con respecto a esta emergencia? Se le pregunta sobre el rol que ha tenido ella, principalmente evaluada por la ciudadanía, de buena forma, ¿falta espacio para el colegio o para las medidas que se puedan tomar a futuro? Escuchemos entonces a la presidenta del colegio médico en conferencia de prensa en directo por Televisión Nacional de Chile. No solo a mí, a mí me corresponde hacer la vocería de un trabajo que es bastante colectivo, que viene de las distintas sociedades científicas, todas tienen muchas preguntas, equipos técnicos, salubristas, epidemiólogos, personas que han hecho recomendaciones y que todos estamos esperando y ansiosos a que el gobierno las pueda implementar al más breve plazo. Así también creo que es relevante poder sumar al resto del equipo de salud en este desafío, porque ellos también tienen que tener un diálogo fluido con las enfermeras, los kinesiólogos, las matronas. Todo el equipo de salud tiene que estar, pero absolutamente alineado con el plan que tengamos como país para poder enfrentar esta crisis. Devolvemos al estudio central, nosotros seguimos en conferencia de prensa y empleamos en 24 horas central. Adelante Gonzalo. Gracias Juan Carlos. Hay que tomarlo con calma. Bien, más adelante estaremos con más detalles de lo que está pasando acá con las autoridades de nuestro país, pero queremos también atender lo que sucede en otras latitudes y en particular con compatriotas. Gracias.